Linda está la mañana en que vengo a salvarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la piedad del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz el día lo siguió, levanta de la mañana, mira que ya amaneció. Feliz, muy feliz día de las madres, a todas ustedes madres hermosas, mexicanas y de todo el mundo. Que Dios nos las siga bendiciendo y que se pasen un muy feliz día. ¿Verdad muchachos? ¡Buenos besos! Con sus pies y flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de los santos, venimos a cantar.